Si dice así, perdido por ti Si dice así, perdido por ti Yo que te quiero tanto, ay mis pensamientos son para ti Con una simple niña, tú te enojas tanto de alejar de mí Hoy yo me siento solo, me siento triste y yo no sé qué hacer Si amaneceré en la tele, si amaneceré en la tira Si amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Pregunta a mis amigos, ¿qué te pasa, Juve? Tomas tanto ron Hoy yo puedo explicarles que ella se ha ido y solo me dejó Hoy yo me siento solo, yo me siento triste y yo no sé qué hacer Si amaneceré en la calle, voy amaneceré en la tira Voy amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Yo que te quiero tanto, ay mis pensamientos son para ti Por una simple niña, por una simple niña, tú te enojas tanto de alejar de mí Hoy yo me siento solo, yo me siento triste y yo no sé qué hacer Voy amaneceré en la tira, voy amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Pregunta a mis amigos, ¿qué te pasa, Juve? Tomas tanto ron Hoy yo puedo explicarles que ella se ha ido y solo me dejó Hoy yo me siento solo, yo me siento triste y yo no sé qué hacer Voy amaneceré en la calle, voy amaneceré en la tira Voy amaneceré en la calle, porque no me importa la vida ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Voy amaneceré en la calle, voy amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Voy amaneceré en la tira, voy amaneceré en la tira, voy amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Voy amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Música ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya estilo!